Para ubicar la grabación de una reunión realizada de manera independiente de un equipo, debes primero ingresar a Teams con tu cuenta institucional Castro Carazo. Seguidamente, dirígete a la sección de chat en Teams y marca el chat de la reunión. A continuación, marca el ícono de tres puntos junto al nombre de la grabación y presiona Abrir. Ten en cuenta que la grabación estará en el chat por 21 días a partir de la finalización de la reunión. Inicia sesión en tu correo institucional. Si olvidaste tu contraseña o presentas algún incidente, escribe a soporte técnico al correo que aparece en pantalla. ¡Listo! Puedes ver la grabación al presionar el botón de reproducción. Adicionalmente, puedes adelantar o retroceder 10 segundos el video, así como regular el volumen. Si tienes un equipo de Teams o formas parte de uno, las grabaciones se guardan en una carpeta especial dentro de tu equipo. Para encontrar la carpeta con grabaciones, presiona Archivos en la sección General de tu equipo. Seguidamente, abre la carpeta señalada. Para ver un video, presiona el ícono de tres puntos junto a su nombre y selecciona Abrir en SharePoint. En la ventana emergente, presiona el título del video que deseas consultar. Puedes visualizar la grabación. Recuerda que puedes adelantar o retrasar el video según lo mostrado en pasos anteriores. En este caso, te recomendamos ponerte en contacto con la persona propietaria de la grabación. Por ejemplo, tu docente, vía correo electrónico institucional, solicitando acceso mediante el enlace web del video. Adicionalmente, puedes verificar si la grabación ha sido compartida mediante OneDrive Castro Carazo en la sección Compartido. Aprende más sobre OneDrive con el tutorial sugerido a continuación. ¡Suscríbete al canal!